Visión Solidaridad Brigada Alía Si usted cree que tiene una vida difícil, complicadas y que dice esto, no hay solución déjeme que le contemos la siguiente historia Richard, un hombre que no tiene una pierna, se quedó sin familia además de que necesita una operación en los ojos porque está perdiendo la visión es una situación difícil, es una desgracia que le está pasando a este señor, es lamentable Bueno, dicen muchos de que las desgracias no vienen solas está en la tercera edad, necesita de la ayuda, colaboración para un autosostenimiento económico sin familia, solo en la vida, pero nosotros estamos presentes y vamos a hacer posible de que él recupere la visión en su totalidad y Alvaro Sánchez tiene la historia Conocemos a Don Marcos, usa muletas, no tiene su pie derecho estaba rumbo a la ciudad de El Alto, su casita está ahí comienza a contarnos su historia Seguimos caminando con él y es difícil ver cómo sufre paso a paso Desde enero que se ha ido acostumbrando al uso de sus muletas no ha sido nada fácil aún le cuesta cuando avanza, cuando baja de la acera o quiere subir a ella, cuando cruza las calles Se tiene acostumbrado, apenas bonito y comprado y ya no, bonito, no camina rápido Vamos, ahora no hay autos, vamos ¿Es difícil para usted cruzar la calle? Sí, difícil es ¿El auto viene y le quiere chocar o no? Ya no veía nada siempre, por eso ya en la casa nomás yo estaba Ha pasado cerca de 20 minutos y él se cansa Lo invitamos a sentarse y ahí la segunda tragedia que nos cuenta Ha perdido a su esposa el año pasado y también a uno de sus tres hijos Mi esposa se ha muerto, así Ni ha traído a que hospital, esto, a clínica San Pablo ¿Qué le ha pasado? ¿De qué se ha muerto? Le bien les ha hecho levantar ¿Te la debe extrañar todavía? Sí, así, entonces no era todavía joven era Pero no solo es eso, don Marcos no ve bien Necesita de una operación, imagínese tener que estar con muletas y de paso estar mal de la vista ¿Alguna vez se ha caído? Una vez he chocado desde arriba Y no, me venía solito Y casi, bueno, me dio cordón a hacer abeasivo Ahí me he caído Y cuatro tableras, me voy a apelar todo Casi mil clientes bolivianes Y eso para usted es muy difícil de conseguir Sí Ese es don Marcos y esa fue su historia Llena de tragedia pero también de sorpresa para nosotros Para este señor de 69 años Es inalcanzable la cifra de mil quinientos bolivianos Eso es lo que necesita para poder al menos aliviar una de las preocupaciones que tiene en esta vida Se han logrado recaudar montos mayores en diferentes campañas No es fácil naturalmente Pero la gente hace un esfuerzo Creo que es un monto recaudable el de mil quinientos bolivianos Tenemos un teléfono, una cuenta Justamente el número de cuenta y el número de teléfono lo tiene usted en pie de pantalla Para que ayude a esta persona de la tercera edad Como ustedes ven y conocen Es una persona que no tiene una pierna No tiene familia Y tampoco tiene los recursos económicos Y otro factor, Richard No tiene la facilidad de encontrar un trabajo así como así Más complicado, ¿no es cierto? 735-58-229 La comunicación directa para ayudar a nuestro amigo Porque él se va a recuperar con la ayuda de su colaboración Parte de nuestra Brigada al Día Y lo vamos a lograr porque nosotros estamos cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada al Día